Ahí está Fabelo, está el número 6, Albornoz, está Meli, abre el centro, cortito para aquí, para el número 12, para Berández, pega el penechazo, la saca Javier Pastor, le queda y saca justo Gatica, lo que es importante cuando va libre a la pelota número 9 de Lucas. Sí, Gatica, que es alto. La puta que pega en el palo, la saca nuevamente Pastor, y empieza a meter el centro, nuevamente Berández, primer palo, la puta que la saca, le está el punto penal para el número 2, lo que mata, y Moulier, y Moulier, pero Moulieri la pones atrás, vamos, saque Pastor, saque, llega primero el broncho y la saca. Gacha para la surda frente a la buena Rodríguez, busca el surdazo, no, la pone todo en la punta, aquí nuevamente, para quien es, para el número 3, viene el centro, esa parte es para aquí, para Rigo, la pone hacia adentro, le queda para el número 10, para Moulieri, y la pelota, se acerca también el cantero número 10, a ver, a ver con Gatica, a ver con Pastor, viene el centro, solo aparece el cabezazo, en abajo, en el centro cruzado, el arcano con las dos manos lo quiso Lola, la saca el córner, cuantame cómo se veía, como se veía, y va Rigo, y por arriba, por arriba, definiendo tres dedos, quiso puntearla, se perdió una, aprovechá que son muchos, ahora, viene el centro, rebota, la pide de Moulieri, por derecha, el centro le mete para Gatica, de cabeza, primero, Ávila, de cabeza, cruzado por Ávila, Gatica, está, 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 está Chimí, el arquero Chimí atrás, y la pelota que se quiere para atrás, para Fernández, va por el mismo, Fernández, va por derecha, para quien, para de Moulieri, de Moulieri va a pegar, de Moulieri va a pegar, de Moulieri va a cruzado, ay, el arquero, la saca de Cafaratti, se aporta, todo lo grandote de Central Córdoba, saca Pastor, contra su arco, prácticamente, en esa lucha que tiene, dice, dentro de la corte, en la arena, peina, bajo, gol, 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 del conjunto de Central Córdoba, me parece que es el capitán, Albornoz, el número dos, entrando en el primer palo de cabeza, la puso abajo, el número nueve, entonces, arriba, los despertamos, mientras hacen el festejo, guardan las cartas en la rueda, pero la cosa es que se abre el marcador para visitante, a los tres metros del segundo tiempo, aparece el gol de la visita, Lucas, la deja pasar de Várez, va Fernández, centro, corto, para que la toque, gol, 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 del tiro federal, remató Fernández, nadie la tocó, mal pique, la vio mal el arquero, tal vez Cafaratti, no importa, señores, aquí el Tigre ruge, aquí el Tigre muestra las garras, tiro Pedro al uno, Central Córdoba 1, Lucas, nos queda Bruno solamente abajo, viene el centro, al área, va a buscar Pastor, no puede, llega la baja, Pérez, ahí está, de derecha, el zurdo, ahí era justamente, la chilela que mete Fernández, el arquero Cafaratti, una, va al centro, el segundo palo, ensayo, un cabezazo, ahí está para Martínez, gol, GOOOOOOOL, Brian, GOOOOOOOL, del tiro federal, Brian Martínez, de cabeza, abajo, sobre el par, sobre el piso, sobre el pie, de Cafaratti, que pide, un sai, que no hay, señoras y señores, el tiro le da vuelta, el Tigre muerde fuerte, 27 en segundo tiempo, el Tigre 2, Central Córdoba 1, Lucas. Bueno, yo confiaba en el ingreso de Brian Martínez, allá por el entretiempo, pero no imaginaba que podía hacer, tiene sin tiro, va a ver anti, 1, 2, 3, le pega, GOOOOOOOL, de Central Córdoba, arriba, al medio, empate, el partido, el conjunto, visitante, sorpresa, en todo el estadio y acá también, Lucas, ¿no es cierto?